Hey, hace mucho que no te había visto, si dices que no pues no te insisto, pero tengo que decirte Hoy te veo diferente, no sé por qué, por fin te tengo de pronto, dime que lo que, ey, ey Yo ando solita y tú no andas con él, tranquila que yo no quiero volver, yo solo quiero verte, la gracia por última vez Hey, 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 baby lo nuestro fue algo bonito, yo me acuerdo tú y yo de chamaquito, si rompo el hielo después yo lo derrito Tú estás fría como Denver, porque extrañas al carnero, te pillo contra la cuerda y te chucanelo Baby no estás en Carlos, pero es la Melo, yo sé que estás con él, pero no me dan celo Ahora veo que ese culo está más grande que ayer, todavía tengo tu foto guardada en el cel A veces pienso lo que pudo ser, ey, ey Pa' que te enamores, tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone, esto lo vamos a revivir Pa' que te enamores, tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone, esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente, no sé por qué Por fin te tengo de frente, dime qué es lo que es Ay, ay, yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver, yo solo quiero darte La gracia por último, yeah, 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 yeah Yo quiero agradecerte, thank you Quiero chingarte, I wanna fuck you, ey Sin decirte I love you Quiero ver ese culote en pain of you Y tú sabes que el nene no se percea, ey Yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me desea Cuando va a poder, las cenizas quedan Que tú me olvides, no creo que pueda Te hiciste un out there, yo quiero una prueba Tú siempre fuiste la nena, tú fuiste la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Ese culo te amarrame que ayer, que ayer, que ayer Yo quiero una prueba Ese culo te amarrame que ayer, que ayer, que ayer, que ayer Pa' que quita por el amor Vamos de susores No sé mucho que no te había visto Si dices que no, pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Ey, ey Yo ando solita y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero La gracia por última vez Baby, lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo, tú y yo de chamaquito Si rompo el hielo, después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Carmelo Te pillo contra la cuerda y te hecha un canelo Baby, no estás en Carlos, pero en la Melo Yo sé que estás con él, pero no me dan celo Ahora veo que ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardadas en el cel A veces pienso lo que pudo ser Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone